he decidido romper el silencio. Hace un poco más de una semana, Pamela Noah lanzó un contenido en donde yo salgo con un colega que está aquí de invitado, que ya mismo vamos a hablar con él. Y en ese contenido, yo lo dije en ese contenido, o sea, yo lo dije, eso está en el video de ella. No me esperaba. Es más, la Pam, o sea, que le dicen la Pam a Pamela Noah, debería ser la Pam. Yo quería. Pero en verdad yo no me esperaba eso. Me sorprendió y en verdad voy a arremeter. Así que dicen arremeter. Arrematar. Voy a arrematar. Arremete. O sea, cuando dicen arremete. Estoy bien preparado para este contenido. Estoy súper preparado. Voy a arremeter contra la Pam. Este episodio ha sido traído a ustedes por Stress Not. El Stress Not no es otra cosa que un fidget toy. Ustedes se acuerdan del fidget spinner? Ustedes alguna vez han usado las bolas estas chinas? Esto es algo para distraerte, para aplicar tus movimientos motores, para despejarte, para botar los pensamientos negativos y pensar en cosas positivas, entreteniéndote con un producto impreso, con máquinas 3D printing, por DJ Nelson y su equipo de trabajo. El Stress Not hace que tú te despidas de los pensamientos negativos. Síguelo en redes a través de Stress Not Official y más importante aún, compra este producto en StressNot.net. Mi recomendación es que, señor, si usted vive en un hogar y usted tiene una pareja o señora y usted tiene un esposo o un novio o nene y son cuatro en la casa, compré cuatro o no compré uno. Compra cuatro, ¿entiendes? Y así nadie se va a robar el de usted. StressNot.net. Gracias también al correo de Ocean Lab, la mejor cerveza del mundo. Esto es una cerveza netamente puertorriqueña y esto es una cerveza que ofrece 16 estilos. A veces ofrecen más porque la marca, o sea, la cervecera se pasa experimentando con diferentes estilos de cerveza. Yo te exhorto a que cuando vengas a Puerto Rico, si eres boricua, exijas Ocean Lab en todos los restaurantes. Si tú vas a un restaurante, una barra, un chinchorro, un colmado, un supermercado y no hay Ocean Lab, señor, usted no tiene nada que buscar ahí. Oceanlabbrewing.com Ok, señoras y señores, mi gran amigo Alejandro Gil. Alejandro, ¿cómo estás, puñeta? Sí, saludos en la que hay. Siento que, digo, yo nunca he ido a la guerra, me gustaría nunca ir a una guerra, pero yo me siento que yo sobreviví algo traumante contigo. Yo también, yo me siento, estoy tan contento que estoy en un podcast que no tenemos que comer mierda. Ajá, cabrón. Yo en verdad esperaba, te voy a ser bien honesto, yo esperaba, la paz me llama a mí y me dice, gente, quiero agarrar la caja de tortura conmigo. Y yo pensé que ella era una persona simpática, nice, que quiera divertirse conmigo y yo no me tomé, esto es honestamente, estoy hablando de corazón, no hice el research, ajá. No, tú no viste ningún tipo de video de Pamela, o sea, a ti te importa un carajo ver su canal. Y ahora menos. Ahora menos, entonces yo llego a, fuimos citados a como un ballroom en un hotel y de momento, yo digo, pero es porque yo nunca hice el research, esto se llama, ella me dijo, esto se llama la caja de tortura. Te van a torturar. Es una tortura. Exacto, una tortura. ¿Qué tú pensabas? Porque tú estabas bien desorientado, ¿qué tú pensabas que iba a haber en esa caja de tortura? Cositas picantes, cositas agrias, como la, la habichuelita esa, hay unas habichuelitas de Harry Potter, que es como que hay una con sabor a murciélago, y tú, ay, qué malo, y te ríen mientras lo muerdes, hay otro que dice flema, y tú, ay, qué buen contenido. Qué chévere. Esta pendeja, nos puso, en realidad, yo estoy bien devastado, porque yo no leo comentarios, pero vi un contenido que ella subió, en donde el contenido es ella leyendo comentarios, así que a través de ella, y ella yo creo que escogió como que vamos a coger, los que están diciendo que Chente es un pendejo, Chente es un pussy. no es que ella escogió lo que Chente dijo, la cosa es que la mayoría dijo que tú eras un pendejo, pendejo. Sí, 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 la mayoría de los comentarios, para mí porque tú pusiaste de una manera. Sí. Yo pensé, porque con toda la mierda que tú te metes, yo pensé que tú aguantabas más. Yo también hubiera pensado eso, te lo juro, y tú te acuerdas del programa Fear Factor, que va a ir de hoy, a esos cabrones están comiendo ahí un bicho de toro, pero te pueden ganar medio millón de pesos. Exacto, aquí nosotros estábamos para hacer un favor, un favor. Entonces, la cosa es que yo me acuerdo haber visto ese programa y yo, diálogo como esta gente que flojos son, como mete ese bicho de toro. Dale. Y de momento me di cuenta, mira, la boca lo rechaza. Es la mente, ¿sabes qué? Yo hice este análisis, mira mi análisis, yo creo que es la mente, no es la boca, es la mente. Porque si, mira mi cagazón. Si te dicen que es una bichuela. No, no, mira mi cagazón, mi cagazón era la siguiente, llegaron unos artículos en la maldita caja de tortura, que venían rapeados, de China, del carajo, que ni Pamela sabe de dónde salen esas mierdas que nos dio. Mi cagazón realmente es la mente. Es que yo no sé si esa mierda me va a hacer daño. Más que asco. Porque si llega un chef y me dice, mire, sos gusano, sos, o sea, mira. Esto, en Singapur esto es un snack brutal. O que venga el chef y me lo trae y me dice, mira, me lo acabo de comer, no hay problema. Ay, como que yo digo, ok, pues no hay ningún tipo de problema, no me voy a morir. Así mismo fue la primera vez que yo fumé crack, by the way. Virux, mira, tranquilo, mira. No pasa nada, la estoy pasando brutal. Dale. Virux, un chef, un chef, de hecho, tiene un sombrero de chef. Pues yo lo que creo es, era más porque ese gusano, cuando abrieron la lata de gusano, que esos gusanos empezaron a flotar, uno se caga, uno dice, y si eso tiene una enfermedad, cabrón, así que empezó el COVID con un maldito murciélago. ¿Tú te acuerdas de la película Outbreak? Ajá. Pero oye, yo he querido ver, esa película de nuevo desde que empezó la pandemia, y no me he armado de valor. La vi hace mes y medio. Regresé a verla por la, porque estaba en Netflix, en los top whatever, parece que todo el mundo está con esa mierda. Hay una parte que se le rompe ahí el traje, o se inyecta sin querer con la aguja. Ah, espérate, ahora yo creo que estoy confundido. Outbreak. Sí, con Dustin Hoffman. No, no, yo vi la otra, la otra de, la otra de la pandemia. es que esa es muy nueva, la que tú viste es más moderna. Outbreak es como el 98. No, no, Anyway, whatever. En esa película, al final descubren que es un mono. Ajá. El que empezó todo. Es que causó esto. Encuentran, obviamente en la película encuentran el mono. Ah. Como que adiós, mira, este es el fucking mono. Fuck you. Y yo, y yo siempre he pensado, pero como el mono, ¿sabes? ¿Qué? Que el mono se graje, ¿sabes? Como el mono, el mono cogió de mi vasito de, o se me acercó y, ¿sabes? Pero comer gusano es algo mucho más atrevido que de momento tener un mono en la periferia, que el mono toque mi vaso y yo lo todo, ¿sabes? La cosa es que, bueno, bueno, yo es que yo vi la otra película que también, empezó por un mono. Estos monos, cabrón, mala mía. Hay que matarle a estos monos, cabrón. Yo podría vivir el resto de mi vida, entonces, mira, mataron a todos los monos. Ok, pero vamos a estar bien. Cabrón, está bien. Por ejemplo, en esa segunda película que se me pidió el nombre, después te voy a decir cuál es. Pandemic Movie y Netflix voy a poner. Ajá, anyways, empezó un murciélago, mérate esto, el murciélago tiene un montón de enfermedades, se come. Contagion. 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 Contagion, exacto, Contagion. Mira, mira, aquí está producción, esta yo creo. Exacto, déjame ver. Tiene un montón de actores súper famosos. Puñeta, mano, esta computadora nueva, cágate en tu madre. Anyway, Contagion. Exacto, Contagion, pues empieza, el murciélago se come, empieza a comerse un mango, muerde el mango. Y viene un humano. No, el mango. Se lo mete por el culo. Viene un humano, coge el mango, lo pone en forma de bicho y se lo mete por el culo. Un mono lo coge, yo creo, el mono se le cae el mango del árbol, entonces viene y lo coge un lechón, que había una finca, y el lechón se come el puto mango, y ahí ya tiene la enfermedad. Ese lechón lo cogen y se lo llevan a un butcher shop, a picar el puto lechón, y lo llevan a un cabrón restaurante, el chef con la sangre, del lechón picando el buro, se limpia así, es un chef bien famoso, una muchacha, se toma una foto con el chef famoso, obviamente tenía un poco de sangre en su desto, porque estaba cocinando atrás, ella se le pega, después ella se toca la nariz, y empieza a tocar a todo el mundo, ella va por el casino, en el casino va para las manos, está cogiendo estas mierdas, cabrón, y así tú la ves a ella, y ese COVID cabrón, pasándole a todo el mundo ahí, y así empezó ese outbreak. En la película, uy cabrón, qué horrible, eso es una película de terror cabrón. Cabrón, así mismo empezó el COVID, ahora piensa, es un puto, llegaron, es como en tu película de outbreak, llegaron al mono, llegaron, sabían que esto fue un murciélago, que se lo comió alguien en Wuhan, de allí salió esa mierda de murciélago. Es que en outbreak, que es esta, si aparece, outbreak poster, en outbreak, hay una escena, que yo me acuerdo, haberla visto de chamaquito, en el cine, esta película, mira esta es, y hay una escena, que está un tipo en el cine, y tose, y la cámara sigue así, todas las partículas, y yo me acuerdo así en el cine, como que uy cabrón, es bien creepy, como que el temor, porque tú no lo ves, nosotros estamos acostumbrados, a que una película de terror, hay un monstruo, con un machete, está Jason, Freddy, con la, pero ajá, esto es, microbios, exacto, paredículas, yo no sé como carajo, no te ha dado COVID, no cabrón, y estoy buscándolo también, cada vez que veo a alguien tosiendo, abro la boca, a ver si me voy a esa pendeja, porque me siento bien fuerte, corillo cabrón, es como hoy, hoy yo estaba viendo el, J Balvin, anunció, que no, que va a posponer su gira, ajá, por COVID, como que mira, debido a lo, a lo que está pasando por COVID, no les puedo dar, el concierto que ustedes se merecen, ajá, y yo pensaba, que tú quieres Balvin, que la gente, que tú tosas en la boca de la gente, comedia, ajá, cabrón, hablando de comedia, ajá, tiene show, tengo show, de hecho, quedan espacios, quedan, tengo espacio, 12 y 14 de mayo, está sold out, y 15 de mayo, sold out en Bellas Artes de Santuza, por la tarde, el 15 de mayo, se abrió una segunda, una segunda función, a las 2 y media de la tarde, que esta función, yo estaba bien cagado, en abrir a las 2 y media de la tarde, porque, quien carajo va, un domingo a las 2 y media de la tarde, pero, ya se ha vendido, más de mitad de sala, a mí me gusta, te voy a decir por qué, para mí me gusta, es el famoso matiné, exacto, a mí me gusta, salir de día, es como que, como que acabo de, es como que acabo de ver un show cabrón, me reí, también una buena función, pero ir con familiares, con tu papá o algo, una buena función, pero sale, es como, wow, todavía, son las 5 de la tarde, puedo seguir jangueando, vamos a empezar a janguear ahora, yo lo que estaba promocionando en la radio, cabrón, ustedes van, a esas de las 2 y media, váyanse a un maldito brunch, a las 12 del mediodía, on limité mi moza, para que te cagues encima, y sales a las 1 y media de la tarde, ahí es el tío, y llegas al teatro ya, sazonado, con un par de mi moza encima, y la barra del Bellas Arte, es muy capaz de generar notas, te lo dice alguien, con experiencia en esa barra del Bellas Arte, y tengo entendido, que el 4 de junio en Mayagüez, está soldado, pero quedan para el junio 3, 3 exacto, el viernes, viernes 3, está también para el teatro Yagüez, Corío de Mayagüez, solamente queda espacio en una función, Corío de Santurce, solamente queda espacio en una función, Boleto, el show se llama Lo Enterré, Lo Enterré, Boleto en Tiquetera, o en Molusco.com, exacto, Molusco.com, Molusco.com, y no te pierdas este show, de una de las primeras personas, que yo vi haciendo stand-up, cabrón, en persona, nunca me voy a olvidar, por qué lo enterré, háblame de Boris, el fenómeno de Boris, qué era Boris, y por qué decide, y por qué se llama Lo Enterré, este show. Bueno, el Boris, en toda la promo, lo que sea, estoy enterrando al personaje, para que no sepan qué es Boris, Boris es el personaje, pues que yo hacía en guapa, de la chaqueta amarilla, que todo el mundo, me conoció por ese personaje, pero ese personaje, me consumió, y cuando digo que me consumió, yo estuve haciendo ese personaje, como 12 años, cabrón, y yo perdí mi identidad, yo perdí, a mí nadie me conocía por Alejandro, por Alejandro, tú eras el Boris, yo era el Boris, y la gente en la calle, es cojondeo papá, y toda la cosa, y la gente se pensaba, pensaba que yo era, igual de pendejo que el Boris, porque es el gritón, es un personaje obnoxious, y a ti te gusta el Boris, o no te gusta, es una de las dos, y yo tenía el país, bien dividido, pónchate esto, pónchate esto, el Boris, este es el Boris señores, ajá, ese es el Boris, claro, y el personaje como que le tiraba a todos, a todos los, los actores, los compañeros de guapa, le tiraba a todo el mundo, porque le quería quitar el guiso a todo el mundo, y la gente pensaba, que yo era así de mamabicho, y entonces, llegó un momento, verdad, y fue cuando renuncié de, guapa, de guapa, y un par de años antes también, que empecé a hacer el vlog en YouTube, lo que sea, yo dije, yo tengo que empezar a hacer que la gente me conozca a mí, porque yo no soy el maldito personaje, y por eso fue que empecé a hacer los vlogs de YouTube, para que empiece a, para que la gente empiece a conocerme a mí, full, ok, así que cuando renuncié a guapa, yo dije, ok, voy a, voy a, voy a tumbar el personaje un momento, porque yo iba a entrar a animar, eh, con Danilo, el programa, los HP era Danilo, Danilo y yo, nosotros éramos los animadores principales, y estaba sonando mi nombre, y dije, yo voy a enterrar este maldito personaje, en lo que la gente empieza a conocerme a mí, y básicamente, estaba hablando con la persona perfecta, ajá, de este tema, porque, digo, a menor escala, porque yo lo que estuve haciendo, por Fico Fronte, seguro me acuerdo, porque yo enterré a Fico Fronte, yo lo maté también, literal, ajá, y me identificó mucho como que, es que, yo no quiero ser eso, yo no quiero que todo el mundo, me asocie con eso, la cosa es que, el personaje, Fico Fronte, al igual que Boris, son personajes, son bien diferentes a nosotros, pero sabes que, yo lo veo al revés, yo creo que son, bien similares, en el sentido de que, no teníamos mucho, maquillaje, sabes, no teníamos, un, un vestuario, cabrón, una peluca, cabrón, eran nuestras caras, con nuestros pelos, entonces, no tenían tampoco una voz, o sea, tú le hacías, ah, huele de vicio, qué sé yo, yo todavía me salen esas cosas, exacto, por eso, entonces, a mí a veces la gente me dice, si te salió lo de Fico Fronte, yo, no, es que, esa parte de Fico, era yo también, exacto, y ese es el problema, cuando haces un personaje, tan, parecido a ti, o sea, el personaje tiene su, que no es tan, no es alejado de ti, en términos de voz, físicamente, como te ves, no hay mucho vestuario, no hay mucho maquillaje, es como que sí, ajá, tú no le puedes decir a alguien que te dice, tú eres body en la calle, que es un mamabicho, porque, eres lo mismo, soy yo, simplemente, que no tengo la chaqueta amarilla, y no estoy peinado, y no eres un huele bicho, y no soy un huele bicho, que te estoy gritando en la cara, ahhh, ahhh, toda la mierda, cabrón, ajá, pero, es lo mismo con Fico, es la misma mierda, es tu voz, no la cambiaste mucho, o sea, teníamos unos tonos, pero, y, y, y te consumes, y la gente se confunde en quién tú eres, yo me acuerdo, un episodio, corrígeme si estoy equivocado, quizás yo me estoy imaginando esto, en donde tenían una dinámica, en guapa, de, como batalla de chistes, seguro, y yo, yo dije, espérate, hoy va a estar Chori Castro, y lo pusieron a competir con, y yo dije, que crueles son, Sonche, pusieron a fucking Alejandro, a competir en chistes, contra el mejor, eh, orador de chistes, en la historia de Puerto Rico, bien cabrón, papi, a mí me pusieron como unos caballos, a hacer chistes, pero después se convirtió, que yo lo acepto, porque el personaje lo aguanta, se convirtió después, que no importa el chiste cabrón, que yo haga, no importa, el invitado, eh, iba a llevarse los aplausos del público, porque la gente quería ver a, a Boris molesto, o sea, yo gané, dos o tres veces, pero era porque los, que me, cabrón, me pusieron a Rocky, competir con Rocky, pues le comí ese culo a Rocky, cabrón, el chiste, eh, a otro, se me olvidó a la otra persona también, que le gané, eh, pero la mayoría, pues ganaban, porque el público lo que quería ver, el personaje molesto, entonces, eran chistes mongos, y el que queda como mierda, soy yo, o sea, yo quedaba como, diablo, ese tipo lo que hace son chistes mierda, y todo el mundo le come el culo, y la gente piensa que, esos son chistes que tú piensas que están cabrones, ah, pero, son peligros, para un comediante también, bueno, porque me dan chistes mierda, porque el personaje aguanta chistes mierda, porque ese es el personaje, hacer chistes mongos, entonces, la gente se cree que yo soy así de verdad, y me pasa, ahora esta es la primera vez, cabrón, después de, qué sé yo, cuántos años, en que, por ejemplo, yo voy a hacer ahora mi stand-up, que voy para Bellas Artes, esto ha sido un proceso bien cabrón, de limpiar mi imagen, porque yo vengo del stand-up, cabrón, yo soy stand-up comedian, primero que nada, desde el 2005, era el único, en el elenco de, de Sunshine, stand-up comedian, original, es de los muchachos, yo era, o sea, yo soy el único realmente, que vengo, de hacer stand-up, y yo salgo, y yo entro a la televisión, por mi trabajo en stand-up comedy, pero entonces, con tantos años, de haciendo chistes mierdas, con Boris, cabrón, me he consumido, la gente piensa, que yo voy a hacer esas mierdas de chistes, en el escenario, y no, entonces, no es tampoco, una limpieza de, o sea, no tampoco es eso complicado, tienes que específicamente, brandear el espectáculo, lo enterré, para que la gente no te pida, que haga el Boris, para que sepa, esto no va a salir, si vamos a mencionarlo, vamos a hablar mierda de Boris, exacto, ahora tengo, tengo que, esto es un proceso, papi, esto es un proceso, que yo tengo, de aquí a par de años, es la limpieza, de que yo volver a convertirme, o que la gente me empieza, a ver nuevamente, ¿verdad? como Alejandro, como Alejandro, el stand-up comedian, no, el stand-up comedian, lleva un par de añitos también, selling out, tampoco lo vendas como que, diablo, estaba todo el mundo bien equivocado, exacto, pero es más el stand-up comedy, yo quiero que me conozcan, por el stand-up comedy, eso es mi, mi meta, porque eso es lo que yo soy, boletos en molusco.com, que dan funciones, repito, en Bellas Artes de Santurce, el 15 de mayo, y en Mayagüez, el 3 de junio, que dan boletos, mira, ahorita mencionaste, a Rocky, yo siempre he tenido esta curiosidad, cuando tú entras, famosamente, Rocky se va, de los HP, y tú entras, sí, eso fue raro, cabrón, si, Rocky y yo, tenemos una, llevamos, tenemos una relación, si quieres una cerveza, si quieres una cerveza, ahí está, gracias, 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 sí, ajá, Rocky y yo, tenemos una relación, bien weird, de, yo siempre llego, después de Rocky, cabrón, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo, en los setos, los setos, yo entro a los setos, porque yo sustituyo a Rocky, o sea, Rocky, se va a, va a hacer revolucion, a él lo sacan, lo sacan un tiempo, y entro yo, y entré por el cabrón, de hecho, los dominriqueños uno, Rocky iba a ser mi personaje, y pasó un crical, qué sé yo, y entro yo, y ahora en los HP, Rocky decide irse, porque en verdad, él se decidió irse, y no fue que, él lo sacaron para meterme a mí, yo estoy claro, exacto, él se decidió ir, de hecho, el trabajo no iba a ser ni para mí, era para otro comediante, y pasó otro revolucion, y ahí entro entonces yo, y cojo la posición de él, pero siempre, nunca es que entro yo, porque para sacarlo a él, ni nada, simplemente pues, la oportunidad está, y él no estaba en el programa ya, así que esa relación está súper cool, los otros días estuvimos haciendo el programa de radio juntos, por primera vez, él fue por la tarde, y nos llevamos cabrón, tenemos una química de chiste punchline, tras punchline, cabrón, y nos llevamos súper bien, que es lo cool, y tenemos una química bien cabrón. Fíjate, él es una persona, que yo compraría boletos, para verlo haciendo stand up, como que pienso que tiene, y le tiene sin cojones, caer mal, decir algo que incomode a alguien, en el público, por lo menos, la impresión que a mí me da, es que es un tipo, que es como que, amámense un bicho, cabrón, él dice lo que siente, pero no sé si le gusta, es que él no le gusta el teatro, o sea, como que él no le gusta el teatro, no le gusta estar en el escenario, estar en el micrófono, llegué temprano a la emisora, esta es la pendeja de él, producir radio, y hacer su programa en radio, y ven acá, cuando yo, todavía en la mega pasan, los HP contigo, esos son obviamente reruns, reruns cabrones, llevamos como cinco meses todavía, la gente nos dice, api te estoy viendo, están haciendo los mismos programas, están haciendo los mismos chistes, cabrón, es que es lo mismo, son los mismos episodios, es los mismos episodios, están repitiéndolo nuevamente, está dando vuelta ahí, pero nosotros terminamos, hace como cinco meses, que ya no estamos al aire, fue doloroso eso, no, el cabrón es Danilo, que verdad, que me hizo renunciar a guapa, te quedaste sin la cabra, bueno, realmente, yo sigo jodiendo con esto, y en estando, voy a quemar a Danilo hasta el coño, ok, pero realmente, si me quedé sin televisión, pero yo estaba dispuesto, como quiera, sacrificar televisión, por ejemplo, yo estaba dispuesto, como quiera, irme en guapa, para estar en radio, realmente, televisión no era mi meta, los chavos, estaban cabrones, pero mi meta siempre fue, estar en radio, por la tarde, o sea, que yo estaba dispuesto, por ejemplo, ahora mismo, yo no pudiese estar, como quiera, en guapa, porque los ensayos, son a la una de la tarde, o sea, que son de una a seis, y ya a las siete, vamos al aire, y yo estoy a las tres de la tarde, en vivo, en radio, así que no podía, como quiera, hacer televisión, pero yo pienso, que también, ese salto, fue porque, tiene el blog, o sea, el blog jugó un rol importante, en, yo puedo, salir de la televisión, cuéntale a la gente, lo de tu blog, antes que nada, para que, sé que lo dijiste, ahorita breve, pero, ¿qué es el blog? Bueno, yo tengo mi blog, yo grabo, mi vida, básicamente, que tú también hacías, un montón de blog, yo grabo, mis fines de semana, cuatro días, cinco días, con mis panas, con mis familiares, con todo el mundo, y es mi vida, documentar, editado de una manera, pues, que tenga muchos chistes, básicamente, y ya, mis panas, se han convertido en personajes, mis padres, se han convertido en personajes, todo el mundo a mi alrededor, se ha convertido en personajes, y fue un escalón, ¿verdad? para que la gente, empiece a conocerme a mí, como yo soy, eso es lo que yo hago, todos los fines de semana, yo este fin de semana, vamos para el bote, pero si tú, vamos a suponer, vamos a echar para atrás el tiempo, vamos a suponer, que tú nunca hiciste el blog, ese salto, de moverte, de un canal a otro, o decirte, sabes que yo estaría dispuesto, a solamente tener la emisora de radio, hubiese pasado, no sé, no sé, realmente no sé, porque está en las redes, pero sí, el blog me da la cara, me pone cara, el YouTube me pone cara, que no pierdo vigencia, que es lo bueno de la televisión, y pienso que el blog vende taquillas también, definitivamente, el blog vende taquillas, yo hubiese hecho esto quizás en guapa, si me hubiese quedado en el mismo espacio, haciendo los mismos personajes, y quizás vendía dos funciones, versus seis funciones, que de seguro se van a vender, y voy a estar en Estados Unidos, en salas grandes, en salas grandes, yo estaba en guapa, obviamente, y en los personajes, yo podía hacer, yo hacía puntos fijos, a chiste, pues hacía, tres, cuatro puntos fijos, lo que sea, pero yo no tenía los cojones, de subirme a una sala, de 900 y pico personas, no en cojones, de hacer mi stand, yo he hecho, y si no lo vendo, y si no lo vendo, exacto, porque yo sé que, entiendo esa cagazón, ajá, esa es mi única cagazón, es que yo pienso también, que el blog, porque yo lo viví también, de repente, y eso de que dicen de los personajes, es tan certero, pero de repente, la gente se siente, que son tus amigos, y esa es la idea también, del blog, es como que, pues yo quiero ver el show, de mis amigos, pero lo malo es, que el momento es party, party del tiempo, porque eso es lo que uno, proyecta, exacto, y no, uno tiene días malos, pero esos días, no salen en el blog, no, 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 definitivo, yo grabo el blog, uno tiene parles struggles, y uno los cuenta, algunas veces en el blog, como que diálogo, papi, estoy cansado, hoy está otra, o sea, pero, cuando estoy cansado, tirado en mi cama, nadie quiere verme, tirado en la cama, viendo televisión, la gente quiere ver, la jodera, vámonos a beber, vamos para el restaurante, todo el mundo los shot, vamos para el bote, vamos para quedarnos en un apartamento todos juntos, vámonos de viaje, eso es lo que la gente realmente quiere ver. como eso es lo que ve, quizás la gente piensa que esa es tu vida, todo el tiempo. Full, la gente piensa. ¿Hay un lado negativo de eso? Sí, sí, bueno, esto es algo, esto es algo, bueno, acostumbrar al público, que es lo que he hecho en los últimos tres años y medio, cuatro años, acostumbrar al público en tener esa intensidad de jodera, sí me ha creado problemas en el sentido de que todos los blogs tengo que tener la misma intensidad y hay fines de semana, papi, que yo no estoy para jangueo, no estoy para nada y salgo algunas veces para grabar contenido, o sea, no es a veces, siempre salgo para grabar contenido, pero tengo algunas veces que forzar jangueo o forzar situaciones donde pueda capturar algo especial. Exacto, qué sé yo, no tengo nada, papi, estoy corto, pues vamos a llamar el corillo, corillo, vámonos de chinchorreo y vamos a joder, qué sé yo, déjame coger 200 pesos, vamos a hacer un scavenger home por todo San Juan, cabrón, mierdas así. Una producción cabrona. Exacto, para poder rellenar lo que la gente espera. Pues mira, hablando de producción cabrona, tengo que, aunque la odio, tengo que felicitar a la PEM, Pamela Noah, tienen que ir al canal de Pamela Noah, la PAM, y chequear el contenido que hice, estuvimos de invitado Alejandro y yo, en la caja de torturas. Yo tengo aquí unos clips que quiero revisitar contigo y vamos en orden. No lo he visto, producción los preparó, no sé cuán largo sean, pero yo creo que deberíamos empezar con la de la hormiga. By the way, si quieren ver este contenido completo, esto está en el YouTube de Pamela Noah, chequense esto. Ustedes ahora, el primer reto es comerse una cucharadita de hormigas. Ok. Esta fue la primera cosa. Exacto. Y yo me acuerdo, cuando ella dijo hormigas, yo hice, esto va para otro lado. Esto no es lo que yo pensaba, paletitas, cositas picantes, jelly beans de Harry Potter, pero al mismo tiempo vi el empaquetito en donde estaba la hormiga y dije, ¿cuán malo puede ser esto? ¿Qué tú pensaste en este momento? Mira la cara de él, by the way. No, yo estaba ahí cagado, yo estaba cagado porque ya sabía para lo que iba, porque ya yo caí de pendejo en esta mierda de Pamela. O sea, ya yo caí en el pique, en la mierda, ya yo sabía para lo que iba. La cosa es que a mí, yo por algún tipo de razón, a mí me da asco las hormigas y los mosquitos, como que una hormiga muerta en mi comida, por ejemplo, que está caminando en un plato y se queda estancaíta en algo, o a mí me causa una náusea tan cabrona. Náusea. Un mosquito que muera en algo encima de un arrocito, un arroz, papi, pero me da un asco, yo no sé ni por qué carajo. Yo te voy a decir por qué, a mí no me da asco de náusea, yo simplemente lo dejo ahí muerto y como alrededor de él y lo dejo ahí en su área de muerte. Pero también uno se pone a pensar, ¿dónde han estado las patitas de este mosquito? Los mosquitos janguean en mierda. Los mosquitos janguean en sangre de otros seres humanos. Ajá, es contagion. Es contagion. Es contagion. Esa es mi cosa. So, tú dices que te dan náusea y te dan mucho asco a la hormiga, sin embargo, lo que tú hiciste o sea, eso hasta te da más puntos, cabrón. Vamos a ver esta mierda. A la madre. De hormiga. Dale, vamos a hacerlo. ¿Hay agua o algo así? Oh, cabrón. Yo estaba esperando que tú te lo metieras porque yo no me lo iba a meter si tú no te lo metías. Cabrón, este momento es tan real. Mira, mira las caras de nosotros. Cabrón, Miren la cara de Chente mientras este estaba comiendo la mierda de hormiga. Él aquí estaba haciendo clase de mierda. Oh, cabrón, es que nada más de pensarlo me da un poquito de eso. Y para los que no sepan, las hormigas apestan a carajo. Ah, sí. Yo no sabía que las hormigas apestaban. Yo no sé si es la manera de cocinarla. yo te voy a decir, te voy a decir. ¿Cómo si tú fueses a tener una granja de hormigas? Ajá. Si tú te dedicas, tú trabajas tener un espacio de tierra. Sí. Yo me voy a dedicar a sembrar la hormiga, a exportar la hormiga. ¿Cómo tú la...? O sea, es con algo de mierda. Hay algo de mierda envuelto en este proceso de, vengan hormiguitas, vengan, ponla en el paquetito y nos fuimos. ¿Por qué? Eso es mierda, el olor. O ¿sabes qué? Dicen que cuando un ser humano muere se caga encima. Ajá. Pues las hormigas también cagan. Las hormigas cagan. Seguro que tienen que cagar las hormigas. ¿Por qué tú estás combinando tanto las hormigas con mierda? ¿Tú has visto muchas hormigas comiendo mierda? No, nunca he visto. No sé, no sé por qué lo dije, pero tiene que haber algo de mierda. Eso olía a mierda. No, es que yo creo que emanan porque ellas tienen las hormonas esas y lo que ellas expulsan. Tú estás hablando de que tú me estás disparateando a mí con tanto de mierda y tú acabas de decir algo de las hormonas que expulsan. Exacto, porque para que eso huele a mierda. Quizás huele a mierda porque... Tu teoría de la ferormona hace más sentido que caminaron en mierda y las atrapaste con mierda. definitivo porque esas hormigas las cocinaron o las metieron en un horno, cabrón. Eso tiene que ser el olor que ellas expulsan. Vamos a ver este momento de nuevo de consumo de hormigas. Vamos a ver esto. Ahí, ahí. O sea, es que... No las escupas. Y esta pendeja dándome instrucciones a mí, mala mía, Pam, pero... No las escupas. ¿Cómo que no las escupas? Cabrón, la soñilla que la tiene en la boca va a decir tú que no las escupas. Me va a pagar, me va a pagar esta mierda. Guau. Y todo esto, toda esta mierda es por el contenido de ellas porque esto no es para más nada. ¿A ti te llega un cheque de regalías? A mi carajo, 100.000 views ya tiene la mierda esa. No, entonces tú, ella te dice, yo no sé si esto está en el blog, pero ella te dice como que tienen que masticar. Hay instrucciones de cómo tú vas a masticar. Sí. Ese Alejandro es tan pendejo que Alejandro muerde así como míralo como muerde, él para. porque estoy haciendo las reglas del juego. Estoy haciendo las reglas del juego. Mira, ahí estoy, ahí estoy. Ay, qué babilloso tú eres. La cosa es que yo no quería, mira, esa es mi técnica de que se queden en el cachete y en los dientes y no me toquen la lengua porque lo que das las patitas en la lengua era como que te pica, como que se enganchaban. Ay, María, qué cosa mala. Ok. Yo me las trajé. No las escupas, yo me tragué la mayoría. Hija de puta. Yo no había escuchado hija de puta. Hija de puta. Y yo me sentía mal por decirle pendeja. Hija de puta. Es que uno le coge mania, mira la cara de ella que esta es la misma cara que le puso a la muchacha de los magnetos. Ah, Elizabeth Torres. Ajá, esta es la misma cara. A ver, a ver, la cara de ella. de tan bien jodido. ¡Vos! Maldita sea este canal. 100 pesos para la mujer del niño. 100 pesos porque escupió el vida. Papi, tú tuviste que dar chavos con cojones. Con 400 pesos la actividad esta. Cabrón, tú fuiste de gratis al canal de la mamera. comiste mierda y tuviste que pagar 400 pesos. Esto es por eso que estoy molesto. Que me llame para hacer otro videíto de eso. Que me llame. Estoy loco porque me llame. ¿Cuánto fue lo que tienes que tú gastaste? Que tú gastaste 400 pesos en comerte algo y fue la gran puta. nunca. Es verdad, hombre. Yo he ido a Compostela, al mejor restaurante de Puerto Rico y no he gastado 400 pesos. Y aquí hasta 400 pesos en comer mierda. Cojones. Vamos a ver otro clipsito. Tienen que ver. Ok, vámonos con ¿Sabes qué? Vámonos con paletas porque tengo tres clips. Lo de la paleta y también tengo el de los gusanos. Yo creo que es prudente dejar lo de los gusanos. Exacto. Zumba la paleta que para mí la paleta es de las peores cosas que hay porque no aguanto el pique. No aguanto el pique pero no lo aguanto, cabrón. Son unas paletas que se llaman The Toe of Satan. Ok. El dedo de Satanás. Ajá. Ok. Una, dos, tres. No se la saquen. No se la saquen. Yo sabía para lo que iba. ¿Tú estabas claro? Sí. Mira, mira cómo da instrucciones, Dios mío. ¿La sueltas? Suéltala, no puedes aguantarla. Qué insistencia. Ella no está satisfecha ahí mirándote. Mira la cara de ella. No me gusta que la aguante. Sí, porque ella no está viendo cómo estamos. Ella está juzgándonos a ver si lo estamos haciendo el challenge bien. Como ella quiere. Exacto, como a ella le gusta. Esta es mi manera. Exacto, háganlo. Mira aquí va. Una pendeja. La odio. Entonces, mi técnica aquí, porque ya, este es el último challenge, mi técnica aquí es ganarte a ti. Exacto. Entonces, yo dije, para no quedar tan pussy. Tan pussy. Exacto. Pero tú te quitaste, bueno, vamos a ver qué pasa. Si pueden, pueden ir describiendo lo que sientes si sienten algo. Están cómodos. Ahí, ahí, ahí ya no puedo. No puedo. No, está aquí. Ya, ya no pude. Ya, ya. ¿Qué haces? Cabrón. ¿Qué haces? Cabrón. Ahí empieza a coger, ¿sabes? El pique empieza a cogerme la boca entera. O sea, yo no aguantaba más. Ya yo sabía que me podían atacar el corazón. Yo estaba a punto de morirme. No, y hay un, necesitamos brindar contexto porque ya todavía has participado de un video de la pen. Exacto. Con pique, con algo de pique. Yo me comí las almendras con más pique de Scooby, qué sé yo, 200 millones de Scooby, qué sé yo, una mierda. A mí se me, en ese video, que está en el canal de la cabrona esta. De la pen. A mí se me paró el brazo izquierdo entero, se me fue entero de que yo perdí un calambre y aquí el pecho entero se me trancó. Yo me tuve que tirar al puto piso porque yo iba a morir en un video. Y ella grabándolo por Zoom. Ok, pregunta, pregunta. ¿Te pagaron por ese video? Carajo. Ay, cabrón. Claro, fue durante la pandemia que se iba para el hospital, aparte de que... Au, au. Exacto, que no simplemente me iban a parar cardíacos, sino que ibas a ir con COVID del hospital también. Maldita sea. Vamos a seguir aquí. Sabón. Alejandro duro 30 segundos, mano. 30 segundos. Para que cara, es joder. Porque cuando cara, ahí va. Y cuando... Ah, ¿sabes lo que yo estoy diciendo ahí? Wow, pero déjame a ver si... Dame, dame. Un break. Joder. 30 segundos. Para que cara, es joder. A la que tragas, te jode. Porque mi técnica aquí fue tener la paleta aquí, la puedo, la tengo en mi boca, pero no voy a tragar. Ok. Esa era mi técnica porque a la que trago, el pique se va para acá. Exacto, para la garganta. Esta es mi técnica. Tu técnica que... ¿Tardió la garganta en algún momento? No. Nunca, ¿verdad? No, pero tenía los labios después nos vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo. Cuando cara, ahí va. Y cuando... Bueno, es que esto no te va a coger las encías, pero cuando el pique en astité y eso te coge las encías... ¿Ustedes tienen algo? ¿Ustedes tienen algo? ¿Ustedes tienen una tequila de esas? ¿De mantecado? Hijo de puta, yo no puedo con estas mielas, ¿no? ¿De qué estoy diciendo? Vamos a mantecado. Hijo de puta. Yo no sabía si había mantecado o no, pero como yo vi unas neveras en la mesa, vi unas neveras bien heavy y yo dije, cabrón, ahí tiene que... porque ahí tiene que haber algo para este maldito pique, porque ellos lo tenían como bien escondidito, unas neveras bien nebulosas y gracias a Dios había mantecado ahí. La gente de producción, que no voy a decir si son varones o féminas, también estaban bien autoritarias esas personas. Estaban mandones, mandones. Tienes que hacer esto y tienes que consumirlo así. Te puedes quitar del próximo challenge, pero del último. Uno que va a disfrutar y es un mojón que uno va a cagarse allí. Una pesadilla de siete para el cojones. Vamos a ver aquí los gusanos. By the way, Pamela Noa está abriéndote los espectáculos, o algunos de ellos. Sí, Pamela va a abrir todos mis stand-up del internet, menos el del 2, perdón, el del 3 de junio de Mayagüez, el viernes 3, porque está en Dominicana. Ese día, pero el 4 de junio va a abrir también. Y ella hablará en su rutina, hablará de esto. Yo no sé si va a hablar de eso. Yo no sé, yo no sé, cabrón, pero tiene para sacarle bien duro. A veces que todo el mundo tiene que haber visto el contenido para saber qué carajo está pasando. Exacto, también. Ok, vamos a ver aquí el challenge más horrible. Y a puñetas, yo no. Pónchame aquí. Eso. Eso. Viene la Pamela Noah, nos cita para grabar un conteniducho. Y el conteniducho tienes que comerte esto, cabrón. Cabrón. Esto, en serio, Pam. Entonces, la cosa es que esa lata está en chino. O sea, que tú no sabes qué carajo dice. Quizás eso es comida de perro y nosotros no lo sabemos. Por mi madre, que eso puede ser comida de perro. Y nosotros, nosotros no, yo como un pendejo me metí a esa comida. Yo creo que mi perro pichea. Yo tengo dos perritas y yo creo que ellas dicen ¿Qué? Vete pa'l carajo. Vamos a ver esta pendeja. Agua. Uy, no. Eso es como comer gusano. Porque eso es tenga agua. Yo no sé si tú lo vas a comer o no. Pero si tú te quitas en esta mierda, yo me voy a comer en esta mierda para poder quitarme en el próximo. Ahí me floto. Ahí me floto. ¡Boto juguito! Ahí boto jugo. Boto jugo. Uy, cobro. La bolsa. Aquí, aquí. Mira, mira como yo rápido voy a socorrerte. Yo estoy admirándote. Miren, yo no había cachado esto. Miren, yo estoy como que la bolsa. Vamos a ayudarlo. Y mira mi cara de urgencia. La bolsa. Aquí, aquí. Aquí, amigo. No hay break. Y la pendeja es que tú me estás ayudando y mira a Pamela no estás ni mirando a nadie. Sí, 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 sí. Pamela está. Ese dinero de YouTube va a estar bueno. La cabrona ni se imutó en buscarme bolsa ni ayudarnos. Se imutó en jodernos. Y ven acá, porque en qué momento tú decides, tú tomas la decisión de decir, porque la manera en la que lo consumes. Tiene agua. Tú dijiste como que... Yo no sé si tú lo vas a comer o no. Pero si tú te quitas en esta mierda, yo me voy a comer en esta mierda para poder quitarme en el próximo. ¿En qué momento tú dices, yo me voy a comer esto? Yo sé que Chente no se lo va a comer, yo voy solo. Ok, mira mi... Esta es mi teoría. Esta es mi teoría. Lo que sé es que si el gusano era el tercer item, cabrón, las probabilidades de que el cuarto y el quinto sean peor que gusano, cabrón, ¿full? Yo dije, yo, este gusano no me lo quiero comer. Ella dijo, después dijo, es uno lo que se tienen que comer. Ok, pues ya estamos bajando de querer una cucharada a comernos uno porque está asqueroso. Tú te imaginas la mierda que viene después de este gusano, cabrón. No, entonces después viene la papá, esto no está aquí, tienen que ver el contenido de ella y nos traen los huevos esos. Y ella nos da una historia como que no, yo lo pasé peor. No, este es fácil. Papi, esos huevos verdes, como hervidos verdes en mierda de pescado, yo creo que eso era. ¿Cómo sabía ese? Yo no lo tragué, o sea, yo hice así, es que mi boca lo rechaza. Ajá. Es como, no sé, no pude. Un gag reflex. Es como yo, el olor combinado con la textura. Es un mojón. Sí, es un mojón. Anyway, contenido excelente por la PAM, ojalá esté bien cagadita en esa noche de estreno, que sé que lo va a estar. Ella va a estar bien cagada. Ella va a estar bien cagada, es más, quiero estar. Cabrón, dale. Me gustaría. Ya es el jueves, güey. El 12. El jueves 12, exacto. ¿Quieres ir al primer show? Voy a estar así, ahí viene el, bam. ¡Boo! No, no, no hagan eso, cabrones. Yo jamás haría eso. No, 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 eso es lo peor. Uy, cabrón. Eso es lo peor del mundo. No, porque ahora tú sabes que ahora dan bufetas y toda la mierda. ¿Qué te pareció eso? Una falta de respeto bien cabrón. De parte de Will Smith. De Will Smith, full. Yo soy tan anticuado. Cabrón. Yo lo vi como que, yeah. Cabrón, no, tú. Sabes, estás abriendo la ventana en que cada vez que a ti te moleste algo, puedes darle una bofeta a todo el mundo. Es verdad. Pero es que, y también, sabes que cada día estoy más tirando para tu lado porque me he dado cuenta que Jada Pinkett Smith es una huele bicho. Súper huele bicha, cabrón. Me caí mal, pero mal. Hay un contenido de ella grabándolo a él. Sí, que salió en las redes. Y él está diciendo como, no me grabe. Y ella está como, mira, con esto es con lo que yo tengo que lidiar. Sí. Papi, y tú viste el Red Table de ellos. Nunca lo vi, pero sé que se fue, ahí empezó, ahí se desató el verdadero crical, que es lo que pasó en el Red Table. Ahí salen. Bueno, yo he visto partes de todo este revolú, pero ella diciendo que ella no se quería casar con Will Smith, que fue todo como que más o menos obligado. Yo no sé si ahí hablan de cuando ella se las pegó a él con el mejor amigo del hijo. Es un revolú, es un revolú, cabrón, que tienen un mejunje bien duro, que se tienen que dejar. Bueno, yo no sé, yo no carajo voy a decir que se tienen que dejar, pero por mi madre que se tienen que dejar. Cabrón, aquí tengo ese, lo que mencionas. Deja que pase este comercial de 35 segundos. Chequense esto. Esto es en inglés, obviamente, voy a tratar de traducirlo, pero lo que vamos a ver a continuación es una especie de live. Creo que ella, porque yo he grabado, yo he tratado de hacer, tú tienes TikTok. Sí, tengo TikTok. Pues sabes que TikTok tiene los filtros que tú haces así a alguien y tú tienes la boca así. Pues yo a veces voy a donde ver y se lo hago. Sí. Pero ella me dice, no me grabes, por favor. Y yo, ok, déjame grabarlo para verlo y lo borro. Pero la manera en la que él está actuando me da la impresión que esto puede que sea live. yo no sé, vamos a verlo, no tengo la menor idea. Ella le hizo una pregunta de algo, de un matrimonio, algo. Dice que, porque yo no sé si van a meter a alguien en la mesa, en el programa de ella, en el podcast de ella. que parece que no sé si era una psicóloga, no sé, pero ella dice como que esta cabrona. Podemos invitarla. Y él dice, no, tú crees que ella ha sido fundamental en arreglar nuestro matrimonio. Y él dice, canto de pendeja no me grabes. Y él graba, está buena tu pregunta, pero canto de mamabicha no me grabes. No me grabes, Es más, pero es el flow. No, no me voy a filmar sin preguntarme. Y sabes qué, me voy a guillar dos de psicólogos aquí. Estos cabrones estaban peleando antes de esto. Ajá. Ya él está hasta aquí, hasta la coronilla me tiene esta mujer. Tiene cara de que estuvieron peleando toda la noche, cabrón, y no pudo dormir bien. Ahora viene la pendeja esta grabarme y preguntarme por la psicóloga esta. Pues mira, mi respuesta es, yo creo que no me debería grabar. Todavía estoy bregando con idiotece. Ella dice, por favor, que regresa para acá a ayudarnos en la relación porque estoy bregando todavía con estupidece. Señora, usted está casado, casada, con el mejor. Ese es Will Smith. Ajá. Sí. Por con bicho. Cabrón, yo nunca había visto a Will Smith así de, se ve bien como que destruido, cabrón. Sí. Se ve acabado. Ahí es que uno ve como la gente, cabrón, es una imagen. Es toda imagen. Es toda imagen. Lo que él se pinta, las cosas que hace en YouTube que están bien cabronas de vivir hasta el máximo y darle al mundo y esta pendeja lo está jodiendo ahí. El verdadero challenge es estar 24 horas con Jada Pinker Smith en una casa. Olvídate de a este bonjillo un pin de un helicóptero. Claro que tienes babilla para hacer eso. Si estás con Jada Pinker Smith el resto del día. Él está rezando ojalá y se parte este bonjillo. Por eso está haciendo tantas cosas, no importa que se muera él. Es verdad. Para el carajo. Para bregar con Jada en casa, mejor me muero. Chequeamos. No puedo. ¿Puedes decir que nos ayudó a curar las malas que causamos de uno a otro? Lo que él quiso decir ahí, tú no puedes usarme para social media y no pagarme. Es lo que yo pienso que él está comunicando ahí. Sí, él dijo como que es mi pan de cada día, como que las redes sociales, exacto. Mi presencia es... Las redes de mi pan de cada día no puedes venir aquí a meterte sin preguntarme. De gratis. No le va a cobrar a la esposa. Eso es lo que parece. Pero sí, él tiene derecho a que... O sea, tu pareja tiene derecho en decidir si quiere que lo graben o no. Es una falta de respeto que ella con ese contenido... Que nosotros veamos este video. Dale, exacto. El hecho de que esto exista. Ajá. No, 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 no es eso. Eso también. Ajá. Somos Team Jada por poner esto. Pero no, lo que estoy diciendo es el hecho de que ella haya publicado esto, haya sido live o no, es como que le da la razón a él. ¿Puedes decir que ella nos ayudó? Aquí, aquí, él va a decir lo de bread and butter. Quiero que lo escuche una vez a ver si no piensas que lo va a decir. You have to pay me. Ok. Feel the hurts that we cause to be one another. My social media presence is my bread and butter. Ok. So you can't just use me for social media. And not pay me. Chacho, es que... Estoy en un salto, estoy saltando. Yo creo que está saltando. Yo creo que es más como que déjame quieto. El social media a mí, tú no me estés sacando. Esto es lo mío. Así que... O sea, es como que me va a... Me puede joder la imagen también con esto que me estás haciendo. Y le estás jodiendo la imagen con lo que hizo. Yo creo que sí. Bueno, ella se la jodió. Sí, yo creo que ella... No hay para atrás, ¿verdad? Diablo, cabrón. And not... You know, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch a stare at the red table. Ahí está, whatever. Bueno, exacto, que vean el red table y todo el revolu. Wow. Se le jodió la carrera entera Will Smith, papi. Uno de los mejores actores. Intachable. El día que le dieron su trofeo, 15 minutos antes, la cagó. El momento más grande de su carrera, lo más probable, que coge su primer Oscar, qué sé yo, la cagó. En menos nada. Lo que una bufeta hizo. Para alguien que... que ni se supone que estés con ella, porque no se llevan. Está el garete. Estuvo llorando toda la caminata hacia el altar, dice ella. Ajá. No se quería casar. No. La hija que... A mí me encanta Will Smith, la música que hace Will Smith. Supuestamente apareció una carta de esa nena diciéndole al universo como que mi mamá está enamorada de Tupac. De Tupac, que regresa a nuestras vidas para que mami esté feliz. Eso fue lo que ella dijo. Puñeta. Y también, y después que pasó la bofeta, Jada no lo vació. Se le viró. Se le viró la esposa. Por la que... Él se paró a darle al tipo y ella le dijo, no, pues yo sabía que eso estaba mal. No necesito que nadie me defienda. ¿Ven el qué? ¿En serio? ¿En serio? Vámonos para el carajo. Señores, lo enterré, lo enterré, se llama el espectáculo, ¿verdad? Quedan dos funciones, una en Mayagüez y una en Bellas Artes donde es único, porque el resto de las funciones está soldado. Boletos en molusco.com. Alejandro Gil Santiago, siempre un gusto, cabrón, tenerte. Papi, gracias a ti por todo. Siempre abrir tus puertas del estudio. La paso bien, cabrón, siempre contigo. Yo tenía, una serie de temas aquí y gasté todo el tiempo cagándome en la madre a Pamela Noah, así que Pamela, perdón, mucha mierda en las funciones de abriéndole el espectáculo. Alejandro Gil, te quiero, te voy a dar el contenido, cabrón, vayan a ver ese contenido en la página, en el canal de YouTube de Pamela Noah y tus redes sociales, Alejandro. Alejandro Gil, Alejandro GIL7, acaba algo de sobarme el pie y un perro, cabrón, yo acabo de brincar porque hay un perro. Alejandro Gil 7 en Instagram, me buscan por Alejandro Gil también ahora en TikTok que estoy metiéndole uno cada dos semanas pero estoy tratando y en YouTube, Alejandro Gil que es mi blog que sube todos los jueves a las 6 de la tarde y los boletos de standoff molusco.com Ahí está señoras y señores, ahí me siguen como Chentidrache en todas las redes sociales, si les tripió este contenido suscríbanse, dale like, dale a la campanita, comenta y comparte. ¡Slave Gorilla! 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 Gracias.